¿Y? ¿Qué dices, Bumus? ¿Nerviosa? ¿Lista para revelarte? Basta, Emir. Aún siento que algo falta por hacer. Pero qué difícil es satisfacer a una mujer. ¿Qué estás diciendo? En unos días vamos a entregar esto al consejo. Tienes que estar tranquila porque eres muy buena. Eso espero. ¿Aló? Hola, Bora. ¿Cómo estás, amigo? Qué sorpresa escucharte. ¿Qué es el diseño? ¿Y cuándo es? Bien, de acuerdo, lo haré. Adiós. Estamos invitados a una fiesta. Estoy trabajando. Disculpa, tienes razón, Bumus. Los diseños se parecen bastante a nuestro estilo. Espero que no sean muy parecidos. No te preocupes, ellos no pueden venir y quitarnos nuestros derechos.